La experiencia hace la diferencia. ¡Dale, Chocón y Claudio! Esto es Nuevo Luego. ¿Cómo vamos acá? Para el chemo y los locos de lo material. ¡Oyelo! ¡Oye para el carnal! ¡Oye para el carnal! ¡Oye para el carnal! Yo quiero bailar la cumbia La experiencia hace la diferencia. Yo quiero bailar la cumbia La cumbia en casa blanca Porque la cumbia se baila Conmigo y con la guacha Porque la cumbia se baila Conmigo y con la guacha ¡Dicen! ¡Adiós! ¡Oye Vero y Barbie! ¡Tudo una buena vez! ¡Adiós preferente! ¡Oye Che con la calabaza! ¡Adiós Montes! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Ay yo la baila guacha! ¡Cumbia, Cumbia! ¡También la baila el linfue! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Sergio la calabaza! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Ya la baila bombita! ¡Que suene el llamador! ¡Suene el llamador! ¡Vamos! ¡No se va a bailar! ¡Eche el mono para que se pueda bailar, compadito! ¡Una del mismo calibre! ¡Vamos, de guarda limones! ¡A ver, échale! ¡Se va a proyectar! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Que se muere, que se muere! ¡Dale, Barbie presente! Y todo mundo con la mano arriba, más arriba, levante la mano la gente que anda bien borracha. Bueno, damas y caballeros, hoy les voy a presentar a toda la gente, al timbalero de nombre Alan. Échale, comparento, échale. Paloma, vaya para Natalie, en la zona norte. Compare, Golón, dice. Chisado, guau. Oye, amor, ya no te cuentes. Compare. Barbas. De experiencia. Pilleros. Ándale, diferencia. Yo quiero bailar la cumbia. La cumbia en casa blanca. Yo quiero bailar la cumbia. La cumbia en casa blanca. Porque la cumbia la baila. La baila Ingo y Guacha. Porque la cumbia la baila. La baila Ingo y Guacha. Los hierbanongos y hierbanongas, traviesas de la Fidel, traviesas, pelones de la Progreso. Y bueno, Colombia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Allá la baila Guacha. Cumbia, cumbia. Con los misas y el ramo. Cumbia, cumbia. También allá en la Perro. Cumbia, cumbia. Con mi compadre, el Emo. Que es en el llamador. Es en el llamador. La única y la auténtica dinastía, la mágica dinastía de los Wats. Wats, 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 Wats. Cumbia, 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 cumbia. Los de Casablanca y el Refugio. Y la héroes. Arriba, 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 arriba. Un marido de los pañales. Julio López Martínez. Reconi. Está regando. Las locillas. Compares, Moncha. ¿Qué le pareció?